Y yo me pregunto si esto realmente es evolución o si no tendríamos ya que aprender que la evolución pasa por el respeto de la naturaleza. Yo la verdad que me quedo espantada. Último día de mis vacaciones, así que toca caminata. Hoy voy a ir caminando hasta la playa de Pelada, después voy a hacer un desayuno aquí en un sitio maravilloso que me he encontrado, donde hacen unos desayunos bastante sanos, aunque es una pastelería, también hacen zumos naturales con la fruta del día y tostadita con aceite y tomate. Y vamos a ello porque ya se están terminando las vacaciones y luego tocará hacer el recuento de mis objetivos, que ya veréis en un próximo vídeo qué tal han ido. Pues la caminata del último día, que mañana a las 8 de la mañana toca volar. ¿Veis esto que está detrás de mí? Es una plataforma petrolífera que yo creo que llevará ahí puesta. Yo el año pasado vine y no la vi, o sea que lleva muy poquito tiempo puesta. Los vecinos estuvieron movilizándose durante muchísimo tiempo para evitar su colocación, ya que esto es un paraje natural estupendo y aparte del impacto visual que genera, me imagino el impacto a nivel del ecosistema. Y yo me pregunto si esto realmente es evolución o si no tendríamos ya que aprender que la evolución pasa por el respeto de la naturaleza. Yo la verdad que me quedo espantada de ver semejante mamotreto en medio del Atlántico. Y es que como veis esto es una tierra de muchísimo viento. De hecho hay muchísimos molinos de viento para aprovechar la energía generada y yo no sé si el mundo está loco o si realmente los intereses económicos están sin duda por encima de la naturaleza, de la salud, de la vida. Nos estamos cargando los océanos y es que hay una plataforma petrolífera que han colocado hace un año ahí cargándose todo el ecosistema de la zona. Es que no sé, la verdad que yo me gustaría que se invirtiera en energías renovables, limpias, más sanas. Pero es que me parece que a los que mandan no les interesa la salud, no les interesa la salud, ni les interesa el bienestar, ni una naturaleza más limpia. Les interesa, yo creo, pues ganar dinero, me imagino. Me parece espantoso, la verdad. Es horrorosa esa plataforma ahí en medio en un lugar que es precioso, vamos. La verdad es que es horroroso ver cómo nosotros, como seres individuales, tratamos de cuidar nuestra salud, de hacer ejercicio, de llevar una vida lo más sana posible y cómo el sistema nos lo impide con ese tipo de cosas, ya que lo único que le interesa es el dinero. Da igual el entorno, da igual los océanos, da igual no invertir en energías renovables. La verdad es que a veces el desánimo cunde en la sociedad viendo este tipo de acciones. Es muy triste, la verdad. Cuatro kilómetros y ahora voy a desayunar. Estoy en la cafetería Motunui, donde, como habéis visto, tienen una gran variedad de zumos naturales, tienen una gran variedad de leches, tienen incluso croissants veganos, cosa que yo desconocía que existía. Tienen una variedad de panes, he pedido y he preguntado ahora, yo pensaba que no tenían panes variados, pero sí, tienen panes de espelta, panes de semillas. La verdad que si venís aquí a Almédano tenéis que venir a desayunar aquí. Tienen también una repostería buenísima, lo hacen todas ellas aquí, es un negocio pequeñito y muy acogedor, donde cuidan el detalle. ¡Suscríbete al canal!